La uno, cambio, cambio. Sí, doña Sánchez. Tírame un reporte del ambiente, la vista panorámica que tenemos de la altura hacia donde tenés cobertura, cambio. La vista por acá, doña Victoria Sánchez, está al 100%, no tenemos incidencia de humo dentro del área. Victoria Sánchez Delgadillo, guarda de área protegida del Parque Nacional Volcán Masaya. Es ejemplo de la mujer nicaragüense orgullosa del rol que desempeña en pro del cuido del medio ambiente. Para mí ha sido un lugar maravilloso, un lugar donde hemos podido encontrar trabajo, lo necesario para sobrevivir. Hemos salido adelante. Como mujer, como madre de familia, yo me siento sumamente orgullosa de ocupar mi tiempo a un trabajo tan dedicado, tan sublime como es, es reguardar el recurso natural de nuestra área protegida. Porque yo hago trabajo que hacen los varones, ¿verdad? Que es también el monitoreo de los incendios forestales, del área totalmente. Velar, pues, cuidar, vuelvo a repetir, nuestro territorio protegido y esa es nuestra función como varones y mujeres. Lleva años laburando en la conservación del medio ambiente, siendo para ella una restitución de derechos, la participación de la mujer en estos espacios. Cuando yo vine acá, ¿verdad?, éramos aproximadamente unos 35 guardaparques, obviamente, solamente 5 mujeres, el resto eran varones, debido a la fuerza del varón, ¿verdad? En el día de hoy podemos decir que varones y mujeres podemos realizar, porque en mi estado como mujer, yo, pues, aquí he aprendido a hacer trabajos de varones también. Compañera Vicky, compañera Vicky, ¿qué reporte me tiene la fumarola en Comalito? Pues ahí las fumarolas están normales, oscilan en una temperatura aproximadamente de 45 grados Celsius y el ambiente está despejado, no se observa ningún conato de fuego en la visión del Comalito. El reto y compromiso que yo he adquirido es mi responsabilidad el día a día, ¿verdad?, tratar de cumplir con nuestras obligaciones o mi obligación que tengo dentro del área y tratar que todo marche bien cada día. Kenia Doña, Multinoticias.